Max, y como en todos los ABNs, por supuesto que tenemos ofertas de trabajo, prácticas laborales, todo lo que necesitas si estás buscando pega. Y como siempre, Mónica Miranda, que Max la conoce muy bien, nos trae las mejores recomendaciones para que encuentres lo que tú estás buscando, por si no tienes peguita. Claro, tengo, como tres amigos no tienen pega. Así que tienen que puro mirar a ABN, no tienen peguita. Entonces, si estás buscando y lo necesitas urgente, no te pierdas las siguientes recomendaciones de Mónica Miranda, de Empleo Zunato. Hola, nuevamente tengo datos para ustedes. En esta ocasión, recuerden inscribirse en el portal de empleo para obtener su propio ingreso. En esta ocasión, Banco Santander está buscando a profesionales recién egresados que quieran hacer trainee como ejecutivos de cuenta. También Importante Naviera está buscando ingenieros civil e industrial, ingenieros comerciales para que puedan formar parte de esta naviera acá en Santiago. También, todas las personas que estén saliendo los alumnos de las carreras de psicología para poder realizar la práctica en Inclan Chile. Recuerden, ingresen su CV en www.empleo.sunab. Empresa IBM actualmente está buscando a los mejores ingenieros en computación e informática. Recuerda, inscríbete en nuestro portal de empleo y postula a estas ofertas que te acabo de mencionar. Te esperamos.